Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Se hace buena la tonada, hace vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Se hace buena la tonada, hace vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones Al hombre pa' ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente, no se anda por los rincones Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Conduzco bien la carreta, no me quedo, voy derecho Para mis amigos traigo un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nacencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia